Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy les voy a mostrar unas cositas que me ordené por Shein por lo de mi cumpleaños. Me pedí unos vestidos, me pedí abrigos, me pedí pijamas, pero siento que estos outfits se pueden usar bien para cenar, para salir con tus amigas a cenar, para salir a tus citas. Y pedí una sola cosa para hacer mis vueltas, que la verdad es que ya que la vi, ya no lo puse tanto. Pero bueno, les voy a enseñar. El primerito es este, que estoy enamorada. Este me costó $22 dólares, es súper largo, pero tiene este corte como tipo sirena, vean. Con unos tacones nude, me encantó, me encantó. Y esta parte de aquí se le acomoda, o sea, se le levanta, se le acomoda. Tú te la puedes acomodar así como tipo arrugadita, o pues así tipo como súper guau, o le puedes bajar más de un hombro, algo así como para que se vea más sexy, algo así. Prefiero enseñarles, como yo no lo voy a ir midiendo y se lo voy a ir enseñando, porque siento que cuando yo se los enseño y no me lo he probado, muchas veces pienso que me va a gustar y a la mera hora ya que lo tengo puesto no me gusta tanto. Pero la verdad es que este me ha encantado. La tela es bien calientita y bien gruesa. La verdad es que el color está divino y todo lo demás. ¡Cállate los ojos! ¡Oh, eh, guau! ¡Está hermoso! Está bien suavecito y está como esa telita así como rayitas, pero es calientito. Y la verdad es que siento que si lo lavas con cuidado, este vestido te puede durar un montón. Déjenme pongo el abrigo que me pedí. Me pedí también un abrigo. Por aquí les voy a aparecer el precio de lo que me costó el vestido. Me lo pedí con este. Bueno, me pedí este abrigo también que es como tipo princesa, que tiene este corte así como, como ya saben, como que te marca la cintura. Tiene sus botones aquí. El vestido es talla small. El anterior también es talla small. Este abrigo es talla small. ¡Oh, me hubiera pedido un extra small! Como, no, bueno, está bien, está bien, porque cuando hay ropa debajo. O sea, vean. Con esto tú, divina, divina. Ok, vean. Ok, para ir a una cena así. Preciosa. ¿Y saben también cómo tenía la idea? Con un gorrito. Con un gorrito de estos así, parisianos y una bufanda. Déjenme hacerlo. Sí quedó, sí quedó. O sea, siento que sí se ve muy, no, siento que se ve muy lindo. Aquí tengo la bufanda, pero siento que la bufanda va a ser como que muy extra. Pero bueno, esto es una idea, ¿no? Si ustedes tienen mucho frío, hace mucho frío. Algo así. ¡Uh! Frío, ¿dónde estás? El siguiente es este color vino, que es básico, así simple, ¿ok? Es como ese tipo de tela delgadita, pero queda muy bonito. Eso está abajo con este, no vas a pasar frío, queda bonito el cuerpo. Lo único es que sí se transparenta, no se transparenta, se nota a través del vestido un poco el panty. No mucho, no sé si ustedes lo van a poder apreciar. Me voy a acercar, ahí no, 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 no creo que lo puedan apreciar, pero sí se nota un poquito. Acá atrás no, que es extraño, pero aquí sí, no sé si tenga que ver con mi tipo de cuerpo, no sé. Pero está suavecito, me costó solamente 12 dólares, así que siento que el precio está muy bien para el vestido. Y se siente de buena calidad, no pica, para nada, no es sin drama. Ahora, déjenme les digo algo del abrigo, ¿ok? El abrigo sí está bien bonito, déjenme ver cómo se ve con este. Y pues sí tiene como esa, esa vibra de princesa y todo. Pero la verdad es que por dentro no está suavecito, no pica, pero es como una tela dura, no sé cómo explicarles. Y la verdad es que sí me gusta, obviamente lo voy a usar con puras blusas de manga larga y vestidos de manga larga. Pero, pues sí, la mayoría de abrigos no se tienen que sentir feos al tacto por dentro. Por fuera no se ve así como mala calidad, pero tampoco se ve como la mejor calidad. Bueno, tampoco es que le haya costado una fortuna, pero la verdad es que sí te lo recomiendo. Si te gusta así como este estilo princesa y no encuentras por ninguna parte, porque yo no encontraba. Pero si a ti no te gustan este tipo de abrigos, honestamente, no te lo recomiendo. Porque siento que no, pues adentro no es la mejor calidad, ¿me entiendes? Como que adentro no, no es lo mejor. Ahora, el vestido sí, este vestido, el anterior y el primero, sí te lo recomiendo bastante. Por el precio, lo largo, que para ahorita el frío, pues, vean, hasta abajo. Yo mido cinco pies, una pulgada, si lo quieren tener como referencia. Lo siguiente es esta blusa de Dazzy, que me la puse sobre el vestido porque esa es la idea por la que la compré. La compré así como un poquito corta, no exactamente hasta abajo, porque me la quiero poner sobre vestidos que tenga yo así de tiritas, para que no tenga yo que solamente esconderlos ahí porque ahorita no es primavera. Y son súper largos. Siento que si tú tienes vestidos largos, pero que de aquí son de tiritas, nada más te pones una blusa encima y ya tienes un outfit nuevo. O sea, lo puse sobre el vestido, pero ni se nota que es una blusa. Puedes pensar que es un suetercito, pero es una blusa. Es de Dazzy, ya saben que Dazzy a mí nunca me decepciona. Está bien suavecita, así como algodoncito y tiene estos detalles aquí como de rayitas. Así como súper bonitos. La siguiente es esta de Dazzy, que es una blusita así con cuello de encaje y acá atrás se abrocha como de cierre. Ok, la idea de esta era para ponérmela igual sobre un vestido, porque tengo un vestido blanco que es súper largo, o para ponérmela debajo de este conjunto que agarré, que ya les enseño, que es un conjunto de dos piezas. Es el suéter, que es corto, y el pants, que es en un color como color vino. Les voy a ser honesta. La tela del pants no está bonita, ni la del suéter. Está así como por el revés, como, vean, así como, así como, no sé, no es suavecita, no es como un pelusita, vean. Es así como, pues una tela ahí y ya. Pero entonces, esa era mi idea, como que se vio el cuello aquí, así como de encaje, para que no se viera tan, como tan básico, tan simple, ¿no? Y también me pedí, ¿verdad?, unos guantes, vean, que son de encaje también. Entonces, mi idea, déjenlos abro, era usar los guantes con este conjunto o con cualquier otro conjunto que fuera a traer esta blusa, y así se iba a ver así como, pues, súper, no se iba a ver así como tan desarreglado, ¿saben? Porque aunque ande yo cómoda, a mí no me gusta verme desarreglado, a mí, ¿ok? Esa soy yo. Pero creo que el holán está de más. El holán como que no. Pero vean, algo así, esa era mi idea, como algo así. ¡Sí quedó! ¡Sí se ve bonito! Hay veces que tú ordenas algo con la idea de que, oh, le vamos a poner esto, le vamos a hacer esto, y, pues, no te sale como tú esperabas. Entonces, si tú quieres ir así como un día en tenis, pants y un conjunto, si te gustan los conjuntos de dos piezas, pero no quieres que se mire así como, como flojo, pues. Te pones algo así. La idea de zapatos no la tengo, pero algo así. Un abrigo blanco encima, si tienes, o uno rosa, negro, el que tengas. Pero ya con esto siento que le da un toque como diferente. Esa es mi idea, esa es mi idea. La verdad es que la tela del conjunto no me gustó. Y esto, pues, está cortado. Esto es como que tú agarras tu sudadera, que te queda acá, la cortas, y junto con el pants, ese es el conjunto. Ok, ese es. Yo pensé que estaba así como más de mejor calidad, pero no, miren. Se le están saliendo los hilos. Ok, esto no, el conjunto no se lo recomiendo, pero la idea, ¿no? La idea de que, ok, una blusa debajo o una bufanda, guantes, como aretes, maquillaje, para que no te veas, que te mires cómoda, pero que te veas como que le pusiste en peña, ¿no? ¿Entiendes? Y lo último, unas pijamitas. Esta es color blanca, tiene aquí encaje y acá atrás encaje. Es un poquito transparente, pero no mucho, no es que se te va a ver todo para adentro, pero la verdad es que está. Puedes andar en la casa con ella y... A mí me encantan las pijamitas de Shein, ya les hice un video de puras pijamitas de Shein, porque siento que valen la pena, cuestan como 3 dólares, y te duran, te duran porque yo las que tengo las he súper usado, ¿ok? La siguiente es esta color vino, que está bien bonita, tiene esa abertura en la pierna, y de atrás, de mero atrás, se transparenta la mitad, así que está bien sexy. Pero siento que la puedes traer aquí en la casa, si adentro de tu casa no hace frío, en época de frío, pues la puedes traer en el frío, y en el verano, pues ni se diga. Además el color está bien bonito, parece un seta. Está suavecita, no pica para nada. Y la última es esta color negro con blanco, que tiene abertura en la pierna también. Ok, yo ya tengo una que se parece mucho a esta, pero la otra me quedaba como muy apretadita, como que no me convencía 100%, así que me pedí esta que sí está bien flojita, esta sí está bien cómoda, bien suelta, y está bien bonita, la verdad está bien bonita. Obviamente me puse bra, pero me gusta, ok, me gusta. Y ahora sí, esto fue todo por el video, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, les mando besos, bye.